Suscríbete a nuestro boletín El príncipe Harry revolucionó las redes al repetir un gesto que solía hacer mucho de niño, el día de su boda con Meghan Markle, cual, el príncipe ha causado. Furur en los medios digitales o redes sociales cuando en un momento dado sacó la lengua y fue captado por los fotógrafos el pasado sábado 19 de mayo de 2018. Esto, no ocurrió en la capilla de St. George, donde se realizó la boda. La instantánea fue tomada mientras Harry usaba su sombrero negro con detalles rojos y dorado, parecería ser parte de la gran alegría y euforia que vivió Díaz. Sin duda, un momento demasiado significativo, su unión matrimonial con la mujer que ama, el gesto es el mismo, pero obviamente menos marcado, que lo caracterizó de niño. Contrario a su hermano el príncipe William, Harry siempre fue más pícaro y juguetón. Así lo demostró mientras crecía, fuera frente a una multitud o junto a la familia real inglesa, las cámaras lo captaron más de una vez con la lengua afuera. Es más, una de las fotos más icónicas junto a su madre Lady Diana, es una aquella donde la princesa de Gales lo carga en brazos y él saca la lengua. Despierta América, Univisión, publicó un montaje de ambas fotos en su cuenta de Instagram. Con este espontáneo gesto, el nuevo duque de sus ex, Harry, demuestra nuevamente que no es necesariamente un hombre conservador de la realeza. Además, la ceremonia religiosa donde concretó su unión con la actriz norteamericana así lo demostró. Desde el coro interpretando el tema, Stand by me, y el mensaje del obispo de la iglesia episcopal norteamericana, Michael Curry, sobre el poder del amor. Un dato curioso es la que princesa Carlota, parece haber heredado la picardía de su tío y también sacó la lengua a los presentes mientras iba en la limosina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!